Agradecer y también ver la importancia de estas inversiones que se hacen tanto en educación como en salud. Yo creo que la mayoría, tanto de educativos como políticos, sabemos de esa importancia. Pero haciendo un poco una analogía, un simbolismo, un sinónimo justamente de la parte de medicina que nos tocó y nos está tocando en esta pandemia, digamos, haciendo como una guerra contra este enemigo invisible, nosotros vemos que todos los capitanes que estuvieron enfrente y están enfrente son egresados de la Facultad de Medicina. Es un orgullo tener estos compañeros delante de las direcciones de la séptima del Hospital Regional. Los soldaditos, como dicen, ¿verdad? Los soldaditos de élite, que son los especialistas, los residentes que están especializando en las diferentes áreas de medicina, están en la primera trinchera. También es un orgullo. Y quien le está manejando a estos soldaditos de élite, como yo les suelo decir, son docentes, que también son docentes de la Facultad de Medicina. Con gran orgullo, ¿verdad? Sabemos que hace 25 años atrás, políticos, la sociedad y también académicos impulsionados, la creación de la Universidad Nacional de Tapuán, y hoy en día vemos los frutos. Solamente que en educación y salud, estos frutos se ven a medio y largo plazo. Hoy es una fecha muy importante para nosotros. Es el acto de entrega de parte de la gobernación de una gran etapa de la construcción de este edificio que ustedes están observando en los planos que se encuentran en los paneles. Es un edificio imponente, hoy por hoy, lo que hoy acá está construido ya está totalmente habilitado y como para funcionar en una etapa de este edificio. Es una gran inversión, es una gran inversión que ha realizado la gobernación y es probable que está incluida entre las obras de mayor impacto que la gobernación de Itapú ha realizado porque abarca dos áreas, dos ejes fundamentales de cualquier gobierno nacional, departamental, salud y educación. Nosotros escuchamos siempre en todas las propuestas políticas, de todos los niveles de salud o educación. En esta inversión, lo aclaró muy bien el señor Díaz de Vivar, fue un impacto concreto, o sea, va a ser un impacto concreto porque invirtió en algo para una institución educativa que trabaja en salud, que es el área de medicina. Por eso, gobernador, usted puede estar tranquilo. Los anteriores gobernadores, el señor Tito Vergara, que fue el impulsor de este proyecto, el gobernador Juan Alberto Esmarco, que acompañó también fuertemente, y actualmente el señor Cristian Brunaga, con la dirección ya del señor Nelson Tirakoski, y están llevando adelante la culminación. Hoy esta entrega, para nosotros es fundamental por la necesidad que ya tiene la Facultad de Medicina y también el hospital de utilizar ese espacio físico para esta construcción. Esta construcción cumple con todos los requisitos, con todos los requisitos necesarios para el funcionamiento de una Facultad del área de la salud. Cumple con todos los requerimientos, tanto para aulas, los espacios libres, los laboratorios, todos, todo lo que se necesite para el área de salud, para áreas de biblioteca, y que en este momento, con la cooperación, tanto de Rectorado como de la Facultad de Medicina, se está llevando a cabo el equipamiento. Es una obra magnífica, que en total van a ser 4.500 metros cuadrados, está construido y terminado, 3.000 metros cuadrados, a un costo por debajo de lo que sería un precio normal para este tipo de edificios de este nivel. Una inversión importante, con licitaciones públicas, de la gobernación, con un proyecto que ha sido desarrollado en el gobierno del doctor Federico Vergara, y que ha acompañado de cerca la Facultad de Medicina, el equipo técnico de la universidad, quienes han acompañado en la inspección y al trabajo de la gobernación. Agradecerle a la dirección de obra de la gobernación la dedicación que han puesto para llevar adelante e impulsar este trabajo. Ustedes saben que gran parte de todas estas construcciones se llevaron en épocas de la pandemia, épocas difíciles, épocas duras que se superó, y se llevó adelante pudiendo terminar y llegar en una etapa de habilitación.